Hola, se han mirado que hay un tiburón martillo ahí. Ah, son dos, son dos, son dos. Ocurría esta semana en la playa de Patalabaca, Gran Canaria, la presencia del tiburón martillo, también conocido como cornuda, es habitual en nuestras aguas. Lo podemos encontrar desde la costa, casi rompiendo la superficie del agua, que veremos su característica leta dorsal súper alta en relación a otras especies de tiburones, partiendo el agua hasta los más o menos entre 200 y 500 metros de profundidad. Si nos topamos con uno, lo recomendable es alejarnos, pero no porque sea una especie agresiva. De hecho, no hay registrado ningún ataque a humanos en Canarias. Bueno, pues son animales súper huidizos, deberíamos estar muy tranquilos de su presencia en nuestras aguas. De hecho, lo que nos debería dar miedo es un océano sin tiburones, no un océano con tiburones, porque al final son depredadores tope que contribuyen a regular los ecosistemas en los que se distribuyen. Interpretar también sus movimientos. Si es un movimiento errático, quiere decir que probablemente o esté enfermo o esté en búsqueda, entonces ahí nos podemos alejar un poquito de la playa. A veces lo vamos a ver pasar de largo, que eso significa que están de crucero. El tiburón martillo se encuentra en el listado de especies de Régimen de Protección Especial Español. El Reglamento Europeo de Pesca también prohíbe desde 2023 su captura.